Escuchas, Señal Radio Colombia Torbellino Este caballito de Rákira que estuvo durante cuatro semanas como la canción más importante de nuestros sonidos colombianos aquí a través de Señal Radio Colombia. Hablamos de la intérprete, compositor, el gran maestro Gustavo Adolfo Rengifo y una de las voces más especiales que haya descubierto, conocido en los últimos tiempos, César. Nijiret Alarcón, ¿le dice algo la voz encantadora de Nijiret Alarcón, nuestra artista de la semana? Yo la primera referencia que tuve de Nijiret me llamó mucho la atención porque se refería al torbellino precisamente con esta canción porque debo reconocer que no hace mucho tiempo que conozco a Nijiret y me gustó mucho sobre todo porque es que pues el torbellino es muy como del lugar de donde soy yo, ¿sí? Entonces es un referente y sobre todo porque pues deslumbra, deslumbra a la hora de interpretar y de pasearse incluso entre el torbellino y otros géneros musicales donde también se ha movido y créanme que lo hace muy bien. Una mujer huilense radicada en el departamento de Antioquia desde hace algún tiempo una mujer que ha estado pegadita de sus raíces recientemente nos sorprendió con un disco que quiero recomendar Los Viajes y Los Encuentros Nijiret Alarcón, una feliz tarde, gracias por estar con nosotros, Señal Radio Colombia Buenas tardes Luisa y César, muchas gracias aquí pues por hacer sonar nuestra música y bueno, no, muy emocionada, muy contenta de estar aquí otra vez con usted Bueno Nijiret, usted era muy niña, usted no tenía ni 10 años y ya sabía que se iba a dedicar a la música Sí, pues digamos que tuve como esa fortuna de una orientación acertada cuando estaba más o menos en esa edad de unos 9 años y me mostraron un mundo como tan bonito de la música con tantísimas posibilidades que sí, yo creo que sí, tomé como esa decisión desde entonces de dedicarme a la música ¿La música colombiana tiene o tuvo algún episodio en especial, Nijiret, para que usted lo haya elegido como ese camino? Pues porque hablamos de una generación de artistas en donde las influencias fueron muchas y quizá la colombiana en algunos lugares o momentos se pudo haber restringido un poco Bueno, yo pienso que son dos hechos así muy importantes en la niñez los que hicieron que yo decidiera pues inclinarme hacia la interpretación de esta música una es ser originaria de una tierra como el Huila donde los aires andinos colombianos están presentes en la vida de la gente en general o sea, ya no es raro que una persona que no tenga muchos años sea admirador de Jorge Villamil, por ejemplo no es raro que los niños quieran bailar San Juaneros que los jóvenes armen grupos de rajaleñas en San Pedro que lo quieran bailar entonces, digamos que esa es una de las cosas uno de los factores allí importantísimos el haber nacido en esa tierra tan musical como es el Huila y otro es haber tenido un encuentro, como decía, muy afortunado con el profesor Fabio Buitrago él es cundinamarqués pero llegó, justo lo trasladaron a Garzón que era el municipio donde yo estaba terminando mi primaria y él, aparte de que yo ya gustaba mucho de esta música tradicional de los Andes colombianos y especialmente Huilense él empieza a mostrarme esa misma música pero la que se hacía en Bogotá y más adelante, gracias a otro amigo ya empezamos a ver lo que se hacía, lo que hacían los paisas y los bayunos y allí sí que me acabé de enamorar y nos tiene enamorados Nijiré nos tiene enamorados porque esa dulzura con la que canta esa pasión con la que se interpretan los instrumentos en su formato pues envuelven el corazón es Nijiré Alarcón, está con nosotros en el atardecer Nijiré Alarcón, está con nosotros en el atardecer Como tú dices en la voz de Nijiré Alarcón ¿Ese tema es original de quién, Nijiré? De Luis Enrique Aragón, compositor tolimense otro de estos compositores que siguen creando parece que en la actualidad están creando en estos aires andinos colombianos Claro, esa canción la he escuchado varias veces en el Festival de Duetos Príncipes la canción y me encanta y cuando escucho su versión pues quedo aún más maravillada Nijiré, ¿Usted qué le ha aportado en estos digamos años de tanto andar de tantos caminos, de tantos encuentros ¿Qué le ha aportado usted a la música del interior y por qué no decirlo, a la música andina en Colombia? Bueno, es difícil de decir pues como que pues uno mismo decir de su trabajo eso pues qué le habría aportado yo pienso que lo que he hecho y en compañía de mi grupo que pues desde hace más de 10 años lo conforman Juan Carlos Montes y Sandro Toro el primero en el tiple y el segundo en la guitarra yo pienso que podría ser intentar dar a conocer esta música no como algo aislado, como algo que se hizo hace unas décadas o como algo que se canta en algunos festivales en Colombia sino como música del continente, como música latinoamericana pero la que se hace en Colombia y especialmente en la región andina de Colombia entonces yo pienso que es como ese intercambio que hemos estado haciendo con las músicas latinoamericanas el ir a los otros países a mostrarlas y a decirles nosotros también tenemos canciones que caben en ese repertorio de lo que se conoce como música andina o como música latinoamericana también hay acá compositores grandes como los de ustedes también hay grandes intérpretes como los de ustedes y así mismo ir y recoger esa manera como ellos la interpretan con esa pasión que interpretan la música de sus países otros intérpretes y recogerlo y también ponérsela a la nuestra yo creo que es un poco eso, ese intercambio que ha habido sin embargo Nijiret, pues usted también y debe decirlo con orgullo es una artista colombiana que ha logrado llevar nuestra música no solo a otros escenarios sino que además ha sido reconocida y elegida como en el caso de ARC Music en Londres, en el Reino Unido para llevar a cabo trabajos relacionados con la música colombiana pero que buscan explorarlo desde los ojos extranjeros y tanto creo yo resultado le dio que se puede usted dar el lujo de tener un manager en Europa y en Estados Unidos ¿está reviviendo o abriéndose un nuevo camino la música andina colombiana en el mundo? Bueno, pues yo pienso que sí, pues que venimos como tantos músicos y compositores y festivales y tanta gente trabajando pues como en pos de este propósito de dar a conocer esta música que pienso que sí empiezan a ver resultados y una, pues esta por ejemplo que está mencionando es una de esas, esos motivos de mucho orgullo y alegría para nosotros que hemos pues trabajado en la difusión de esta música y es que un sello discográfico que ya tiene casi 40 años de experiencia publicando artistas de todo el mundo que hacen las músicas tradicionales o folclóricas o lo que se llaman músicas del mundo también en sus países, pues un sello como este se ha escogido pues como primer artista en Colombia a Nigiret y pues no solo lo publicó sino que fue un disco, un disco completo donde se mostró esta música y se dio a conocer una Colombia andina a través de la música porque claro que nuestras músicas costeñas han tenido unos exponentes tan maravillosas que la han dado a conocer pero la gente no se imagina en otras latitudes que Colombia también es andina porque solamente la asocian con el Caribe entonces eso fue un logro grandísimo aparte de, pues ellos tienen distribución en 70 países del mundo entonces es un disco que se consigue en muchas discotiendas en el planeta, se puede decir y aparte de eso estuvo en primer lugar de ventas de este sello en su página durante unas semanas también entonces pues son unos logros yo creo que muy importantes porque el hecho de que sepa que Colombia es tan variada que tiene además de esas músicas costeñas también por ejemplo la andina pues pienso que le cambia la idea también bien de lo que es el mundo y el continente y el país y todo esto lo dice Nijiret Alarcón hasta ahora de la tarde la voz que nos emociona está en el atardecer cuando estoy lejos de ti el llanto viene a mi sol lejos de ti Nijiret Alarcón está en vivo atendiéndonos desde Medellín con ese acentico que ya se le empieza a dispersar el medio de su natal Huila pero que ha sabido encontrar grandes amigos allí en Antioquia Nijiret aparte de la voz ¿qué otro instrumento interpreta usted? bueno yo yo toco un poco un poco estudié un tiempo triple toco un poco de guitarra estuve como un poco juiciosa estudiando algún instrumento pero más que eso me he interesado por estudiar música música en sí o sea me encanta saber saber armonía saber cómo se hacen los arreglos saber como otras cosas como digamos comportarme como músico más que que solo como cantante claro como una sola intérprete o cantante eso está muy bien eso está está muy muy bien finalmente Nijiret me llama mucho la atención lo que encuentra uno en su discografía y en sus canciones donde es muy recurrente el tema de la ausencia de la distancia de los recuerdos de los viajes de los encuentros hay una nostalgia implícita ahí en esta música andina o en lo que hace Nijiret sí yo pienso que la música andina sí sí tiene sí tiene ese sello así como de cierta nostalgia todo eso pero no pero no solamente ese tema pero claro que es un tema que se reitera en la música andina colombiana y eso es una de las cosas que me gustan porque me parece que todos que todas las personas o digamos casi todas las personas tenemos algo de eso algo como de también un poco de tal vez de despecho de alguna manera de gente como que extrañamos siempre siempre yo creo que es de los seres humanos ¿no? como que anhelamos unas cosas que no tenemos extrañamos otras que a lo mejor vivimos pero bueno eso por un lado y lo de los agentes y los encuentros sí ha sido también algo recurrente en el caso pues mío y de mi grupo porque hemos encontrado en los viajes la forma de aprender de aprender de aprender de la música de la vida de todo y así de recoger muchas muchas cosas bonitas así en el camino y entonces por eso siempre siempre está por ahí ¿no? como que yo digo que que soy muy afortunada porque dos cosas que me gustan tal vez dos de las que más me gustan que son cantar y viajar las puedo combinar ah no ahí está bien ahí está claro el artista de la semana en señal radio colombia la gran Nijiret Alarcón llega a su producción número 10 recomendado este álbum los viajes y los encuentros un fuerte abrazo Nijiret larga vida para la música muchas gracias por estar con nosotros en esta voz que nos emociona el atardecer de señal radio colombia muchas gracias muchas gracias a ustedes y saludos a los oyentes y hasta pronto hasta pronto Nijiret Alarcón esto se llama entre mi corazón una pausita musical ya volvemos este es el atardecer y en 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 este es el atardecer entre mi corazón el desteñoso la luna, la embriada la leve dicha y la esperanza entre mi corazón el corazón alucinado la oscura claridad el desamor el desamor entre mi corazón hecho de fiel entre mi corazón entre mi herida el desamor entre mi corazón el desamor el desamor la música andina colombiana tiene en la voz de la cantante huilense Nijiret Alarcón una representante que habla de la buena salud que atraviesan los aires del bambuco y el pasillo así recuerda la artista sus primeros acercamientos a la música como yo soy huilente resulta que esa tierra la gente y los jóvenes incluyendo no dejan de sentirse orgullosos de Jorge Villamil y también coincido con un profesor de música que empieza a mostrarme paralelo a eso que yo ya conocía a todos los duetos tradicionales que Garzón y Collazo Silva y Villalba a los sanjuaneros tocados por la banda por la sinfónica de vientos y por las bandas de los municipios ya llega este profesor que se llama Fabio Buitrago de acá de Cundinamarca a mostrarme lo que se hacía nuevo de la música andina colombiana cuando yo estaba chiquita cuando yo tenía por ahí nueve años pero con eso ya se incorpora otro repertorio León Cardona por ejemplo me dije yo voy a ser cantante y esa es la música que voy a cantar Nijiret estrena Los Viajes y Los Encuentros su décima producción discográfica por eso es nuestra artista de la semana Imponente a la distancia Cerro del Pacande que hermoso allí se levanta desde el llano ya se ve cuando se llegan las fiestas vienen hasta sus laveras